Aquí está, desde Sáenz Peña Chaco, bienvenido Walter González Sonido Norte Comenzamos, comenzamos Para todos los promeseros del Gauchito Gil Lo cantamos, arriba vamos Para toda esta hermosa gente De Pampa de los Bolacos Lo cantamos, se dice Cuenta la antigua leyenda Cantó lo que se llamaba Dice el que día habitaba En la zona de mi sede Una tarde de pecado Va a verse enamorada Una joven defendida Por el señor comisario Así fue reclutado Para defender la patria Pero al terminar la guerra Otra vez fue convocado Para pelear contra hermanos El Gauchito de Sector Junto a sus dos compañeros Para el monte se perdió Gauchito Gil Gauchito Gil Todo tu fiel Hoy te cantamos de corazón Gauchito Gil Gauchito Gil Por tus milagros Y te le damos una oración Arriba los promeseros Arriba los promeseros Buenas noches a todos Vengan Vengan a bailar A disfrutar Esta es la fiesta De todos ustedes Esta es la fiesta Del Gauchito Antonio Gil Y lo cantamos Y después de estar Y poco tiempo después El Gauchito fue atrapado Lo ataron de pies y manos Y de un árbol lo colgaron Pero antes de morir Miró a su verdugo Que ya lo iba a matar Entonces así le dijo Cuando vuelvas a tu casa Encontrarás a tu hijo Enfermo y abatito Pero yo lo ayudaré El Gauchito lo ayudó Y aquel niño se salvó De ese día la gente Al Gauchito veneró Gauchito Gil Gauchito Gil Todo tu fiel Hoy te cantamos de corazón Gauchito Gil Gauchito Gil Por tus milagros Hoy te rezamos una oración Continuamos Continuamos Seguimos enganchando Más chamamés Buenas noches Arriba esos bailarines Sarmó el baile Sarmó el baile Aquí está el necesitario Walter González Consentimiento Consentimiento Para todos ustedes Para todos Santiago del Ecero Aquí está el chamamés Aquí está el chamamés Se llama Liceo Castillo Este hermoso chamamés Alguna razón Debe haber Para que lleve tu nombre Segundo que Fuiste un hombre Bien honesto y servicial Honrado a Carta Cabal Rento y además sencillo Por eso en Liceo Castillo Hoy te quiero recordar Zapucay Arriba el Zapucay De todo Santiago del Ecero A ver el Zapucay Y los chaqueños ¿Dónde están? La gente de Pampa Al infierno Concepción del Bermejo Alegría Alegría, alegría Alegría Arriba esos corazones Bamba de los buenacos Se vistió de fiesta En la noche Continuamos Y se vienen los cantaditos Se vienen los cantaditos Con la voz Con la voz de Chorot y Chaco Cantas para todo Santiago En la noche Y esto que dice más Me murió don Agapico El marido de la tiza Y el ángel que moría Se echó de foma De la crita En la torta vecina Viva todo por favor Que me hagan un melón Con mis alza y el perdón Lo cantamos, lo cantamos Con los cantamos Abre el voto Con la torre Se fue en el muestre Y el trajo Junto a junto De chamamé En el medio del bailo Un santiagueño machado ¿Qué decía? ¿Qué decía? Si daban que viva el vino Viva el oro Viva el final ¡Bien! Arriba los cerveceros Arriba toda la gente De Santiago del Estero Estamos de fiesta Estamos de fiesta Llegó Walter González Para todos ustedes Y eso fue un ser Callaron todas las guardas También del pueblo vecino Había el oro y Panahona Pasando y mucho vino Y la viuda muy contenta A todos la agradecía Porque se la conciente Tremendo tanto Y lo cantamos Y lo cantamos Y lo río Usando palos de andar Al grado don Andrés De fuerte, fuerte y de grande Junto a junto De chamamé En el medio Y bailando Un santiagueño machado ¿Qué decía? ¿Qué decía? Si daban que viva el vino Viva el oro Viva el final Y continuamos Continuamos Seguimos enganchando Más canciones Para el amigo Enzo y Panche De la gente De Charata Gracias, gracias Por el sonido Aguante Sonido Norte Aquí está Aguante González Aquí está El chamba Ahí va queriendo Esa parejita Sonido Norte Y arriba Esos corazones Porque dicen Que linda Se armó la fiesta Bajo el techo De un alfón Mientras Walter Dani Javi Carnito Miño Tocaban Y el amigo El sonidito Les apateaba Al compás De la acordeón ¡Sapucay! ¡Sapucay! ¡Arriba el sapucay De los santiagueños! ¡Aguante Santiago Del estero! Estamos de fiesta Estamos de foda Aguante la familia Ferreira La familia Salva Tierra Muchísimas gracias Aquí está El chamamé Movilito Para la gente De Pampa Bolsa Para la familia Obeda Muchísimas gracias Por hacernos El aguante La gente De Pampa Juanita Pampa Regimiento Continuamos Las fiestas Continuamos Seguimos Y seguimos Enganchando Canciones Para todo Santiago Del estero Cantan Cantan La voz De Chorote La noche Amor eterno Tú me juraste Cariño eterno Yo te juré Cobarde Te vente Me traicionaste Y yo sincero Tanto Te perdiste Como una esclava Por el dinero Que te compró Y te casaste Imperezada No pone El hombre El hombre El hombre que te adoró Era mentira Tu amor Primero Era mentira Tu adoración Mira que sebo Dentro del pecho La mil monedas De tu presión Mira que sebo Dentro del pecho La mil monedas De tu presión Alto juramento Me juraste Aquel día Yo guardo Dentro del pecho La traición Que me causaste Y cuando Estés en altos brazos Sufriendo Por ese amor Te vas a Acordar De mi Traicionera Si tengo un día Tienes un hijo Cada momento Lo besará Hála de besos Tus pensamientos Por aquel otro Siempre estará Si tu marido Te pide un beso Un beso puro Con gran amor En el instante Vendrá el recuerdo Por el dinero Que te compró Era mentira Tu amor Primero Era mentira Tu adoración Mira que sebo Dentro del pecho La mil monedas De tu presión Mira que sebo Dentro del pecho La mil monedas De tu presión Continuamos Seguimos bailando Sonido norte Arriba esas parejitas Lo marcamos Lo marcamos Al cuacito Lo bailamos En la noche Para la familia escalada Para el gringo Gracias Era mentira O pa'l trabajo Como amigo Lo mejor Hoy corre con la misión Dirigiendo al peonaje Y en las notas De homenaje Vaya la recordación Para usted Jefe Moreno Le brindo Esta inspiración Aguante Santiago Aguante Santiago El esfero Aguante Lausito Gil Alegría Alegría Arriba los corazones Desde Presidencia Roque Sáenz Peña Suena la banda Suena la banda Para la gente De Charata Para mi tío Juana Rascadeta Que la semana pasada Estuvo cumpliendo año El saludo grandote Continuamos La fiesta Continuamos Esto es Walter González Ahí estamos Saludando A los amigos Muchísimas gracias Por hacernos La guante Gracias Gracias A todos Que nos llevamos En el corazón Muchísimas gracias Mucho tiempo Lleva guardado Entre el colchón Y la almohada De vez en cuando Lo saco Pa' pegarle Una chairada Cuando lo tengo Lissano Miro esa huella Marcada Fue por culpa De la taba Que había tejido Una tofada Me quisieron Hacer trampa Y me alzaron La parada Por parar Tantos golpes Quedó La gente Quebrada Zapocad Arriba Al zapocad De los santiagueños Che Aguante Santiago del Estero Aguante Esos bailarines La verdad Que estamos Contentos Orgullosos De ser partícipes De esta fiesta Del gauchito Antonio Gil En la familia Ferreira Continuamos Continuamos Sigmos Enganchando Y le cantamos Con sentimientos Para todos los corazones Románticos Y le cantamos Al amor Le cantamos Sonido Norte Sentimientos Sentimientos Y le cantamos Y le cantamos Y dice Me cuentas Que no lo quieres ¿Cómo? Como me has querido A mí Sentimientos Sentimientos Una llovizna De hielo ¿Cómo? El tiempo Hizo de ti Y le cantamos Bien arriba A loma De rango Vuelo Ven Te daré Calor Ven a volar En mi cielo Corazón A corazón Quiero tenerte Esta noche Quiero tenerte Esta noche Bailándote Quiero ser Sentimientos Sentimientos Quiero sentir En tu cuerpo Tu agitación De mujer Voy a morderte Voy a morderte La boca Voy a gastarte La piel Para Para que sientas Conmigo Lo que no sientes Con él Para que sientas Conmigo A loma Lo que no sientes Con él Y voy a morderte La boca Voy a gastarte La piel Para que sientas Conmigo Lo que no sientes Por él Chiquitita Sentimiento Sentimiento Le cantamos Al amor Le cantamos A cuantos Corazones románticos Una noche Consentimiento Consentimiento Y esto Que dice Mazo Bueno Le dices Que aún me quieres ¿Cómo? Y te mueres Por volver Y te mueres Te mueres Pregunto ¿Por qué Te fuiste? ¿Por qué Te fuiste Con él? Y los cerveceros Lo cantan Mira Todavía Hay tiempo Arriba Arriba Esa cerveza Tu vuelo Puedes llenar Eso Deja que talla Tus alas Que hay un nido Y algo más Y lo cantamos Bien fuerte Voy a morderte La boca Voy a gastarte La piel ¿Cómo? Para que sientas Conmigo Lo que no sientes Con él Para que sientas Conmigo Arriba Lo que no sientes Con él Continuamos Seguimos enganchando Más chavos Buena noche Aguante Esos bailarines Aguante 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 Pampa de los Guaracos Se vistió de fiesta En esta hermosa noche Del sábado Luego nos estamos yendo A Pampa El infierno Chaco Muchísimas gracias A todos Fuerte, fuerte Los aplausos Gracias, gracias A los bailarines Che espectacular Los bailarines Cómo bailaron A ver Ahí nomás No se sienten Vamos a bailar Balseado Puede ser Balseadito Balseadito Vamos Nos prendemos Los calvemos Lo marcamos Al pasito Arriba Esas parejitas Simplemente Esta juguete No sale Para todos Ustedes Para los chicos De doble impacto Ahí están los chicos Ahí están los chicos Para Pablo Pobono En su conjunto Le dispara El casamiento Parito Para la marea Le gusta Comer la carne Le ñanduque O otro Lo bolea Como escarancho Curtido No le hace nada El veneno Tiene esa mala costumbre A mi amigo El sonidista Le gusta Comer lo ajeno ¡Epa! Con mucho cariño Y respeto ¡Oh, oh, oh! Sentimiento Sentimiento Lo bailamos Lo bailamos Lo disfrutamos En la noche Aguante 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 ¡Pampa de los bonacos! Ahí estamos Ahí estamos Saludando Para Fortaleza Los chicos De Pampa de los bonacos Ahí están Los chicos Se dan Aguante Muchísimas gracias Y lo marcamos Al pasito Lo bailamos Con sentimiento Con sentimiento Y gracias por bailar Nuestra música Próximo fin de semana Nos vamos a Bermesco Fuerte, fuerte Los aplausos Felicitaciones a la parejita Che, muy bien bailaron Sonido Norte De corazón La verdad que estamos contentos Orgullosos De estar aquí Presente En la provincia De Santiago del Estero A ver Hay bailarines De Chacarera Me dijeron que bailan Muy bien La Chacarera Aquí en Santiago Así que Formen las parejitas Nomás A la pista A la pista A la pista Palmita, palmita Vamos El que nos baila Acompaña con las palmas Palmita, palmita, palmita A la vuelta, a la vuelta Te espero Venga, venga, venga Y así Nos estamos despidiendo Muchísimas gracias Este es Walter Rosales Para los chicos Sonido Sonido Norte Aguante Charata Chaco Y que se venga Arito, arito, arito Aro, 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 aro Aro, aquí hay un amigo Que quiere decir un arito Dice, a ver Ayer pasé por tu casa Estabas bañando Lo que te iba a pedir Te lo estaba enjabonando Upa, jaja, eh Yuyuy, eh En la punta de aquel cerro Suspiraba un gallo rengo ¿Y qué decía? Y en ese suspiro decía Ganas de pisar Tengo ¡Venga, la fiesta que siga! Palmita, palmita Arriba, salparejita A la vuelta A la vuelta, a la vuelta ¡¡Buenos一直! ChacauB ¡Buenos enfrentamos! ¡Sí, señor! ¡La última, la última! Llora su sangre el quebracho al sonar un acordeón Malandria, haciendas, vagualas en el grito del corredor ¿De dónde vienen tus ecos? ¿De qué montes tu dulzor? ¡Se bailaron mi chabuelo! ¡Chacarera, chacarera de mi flor! ¡Palma, palma, palma! ¡Aguante, Santiago! Escuche esta melodía en tiempos de mi niñez Voy en flor de chacarera al derecho y al revés ¡Eso! No tenía ritmo fijo, era risca por demás Orejana de apellido, ¡ay, qué nombre despedida! ¡Sí, señor! ¡Gracias a las parejitas! Con guitarras punteaditas, con moreno en color Los que jodan corrión, un reto latino No se apuren guitarrero, que mi fecha es de cinta Que de tantas voces lindas, así terminó ¡Eso! ¡Y que se venga esa segunda! ¡Aro, aro, aro, aro! Aquí el amigo santafesino dice que tiene un aro Que no sea tan picante nomás Tus ojos son como dos rubíes Tus labios como rocíos de miel Entre tus patas tenés un bicho muy malo ¡Yo quiero pelear con él! ¡Palmitas, palmitas! ¡Y así nos estamos despidiendo gracias! ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Es que está la noche a ti ahora! ¡Almeguera, almeguera! ¡Sí, señor! ¡Y continuamos, continuamos! ¡Y así nos estamos despidiendo! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Se despide Walter González! ¡Y la verdad! ¡Que nos vamos súper contentos! ¡Agradecidos a todos ustedes! ¡A toda esta hermosa gente! ¡De Santiago de Cero! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Alegría, alegría! ¡Arriba esos corazones! ¡Y nos estamos yendo a paz para el infierno! ¡A continuar! ¡A continuar! ¡Llamo a deseando! ¡Para la gente de Presidencia Roque Zasteña! ¡La gente de Alieteray! ¡La gente de Charata! ¡Gracias! ¡A la gente de Alieteray! ¡Gracias! 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 Próximo fin de semana Nos vamos a ver mejor Para los chicos ahí Que nos están haciendo la guante, gracias Hay que juntar la hacienda Así lo ordenó el patrón Y como no soy chambón Me arremanguea la jornada Las vacas desparramadas por todo el campo Tupidos, sombreros bien ensumidos Acraballa entre palmones Contrabote y guardamote Chicoteaba el romerío Mestra gritos y servido Y ayudado con la perrada Sacamos para limpiada Toda la hacienda perdida ¡Cámonos! Aguante, aguante Santiago Lestero Aguante Papa Los Guaracos Gracias a los organizadores Hermosa fiesta, hermosa fiesta Y nos estamos yendo Lo llevamos en el corazón Muchísimas gracias a todos A los bailarines A todo este público presente A la gente de distintas zonas aledañas Bendiciones para todos Y nos vamos Gracias, chao, chao, gracias Sonido Norte